La mediocridad no ha hecho a nadie rico y mucho menos millonario. Si quieres cambiar tu vida y alcanzar la libertad financiera, necesitas un plan y la determinación para llevarlo a cabo. Querido amigo, mucha gente piensa que el éxito es un resultado seguro o una meta que debemos alcanzar en algún momento de nuestras vidas. Algunas personas dicen que significa tener mucho dinero ahorrado, un coche o casa elegante, un trabajo de alto nivel, un título universitario reconocido o incluso una gran relación. Todas estas cosas pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas y sentirnos exitosos en el camino, pero no son en sí mismas lo que nos hace verdaderamente exitosos. Para crecer y mejorar en la vida, necesitamos establecer metas. Estas metas también nos ayudan a seguir nuestro progreso, pero es importante saber que tener metas no significa que las alcanzarás. Obtener un coche nuevo, una casa hermosa o el trabajo que deseas no significa que seas exitoso. No debes ver estas metas como el punto principal de tu vida, son solo pasos en el camino hacia tu meta final. El éxito no es un lugar al que tenemos que llegar, es un camino que podemos elegir, un viaje que nunca termina y un proceso que nunca se detiene en cada parte de nuestras vidas. Significa siempre avanzar hacia nuestro propósito mayor, nuestra visión y la realización de nuestros sueños. Hay algunas personas que conozco que son muy ricas, pero no son verdaderamente felices o satisfechas con sus vidas. No son realmente exitosas. Por otro lado, hay personas que tienen relaciones importantes y sólidas, pero no han podido ganar dinero. No se puede llamar realmente exitosas a ninguna de estas personas. ¿Estás listo para ver cómo puedes tomar el control de tu vida y guiarte por un camino hacia el éxito? Empecemos. Si quieres ser exitoso, necesitas tener claras dos cosas importantes desde el principio. Necesitas saber qué es lo que realmente quieres en la vida desde lo más profundo de tu corazón. Después de eso, necesitas reconocer que este es el camino que has elegido consciente y cuidadosamente para ti mismo. Eres el único que puede hacer que tu vida sea grandiosa. No te rindas ante los caprichos de la sociedad o las presiones externas. Sé valiente y elige tu propio camino. Si no lo haces, podrías terminar en la cima de una escalera que se inclina en la dirección incorrecta. El triunfo debe venir desde tu núcleo. Algunas personas dicen que el nivel de éxito en la vida depende de la situación de una persona, sus habilidades y las oportunidades únicas que tienen. Estas cosas externas pueden tener un efecto. Pero nunca serán lo que haga que alguien sea exitoso. ¿Quién eres o cuánto dinero tienes? No importa ni el lugar donde creciste. No importa si te gusta tu trabajo o si crees que te limita de alguna manera. No importa cómo te trataron tus padres o cómo no te trataron. No importa cuán viejo seas, si tienes 80 o 12 años, ni cuánta educación tengas, si tienes un doctorado o todavía estás en la escuela primaria. No importa qué tipo de trabajo estés haciendo o si tus relaciones personales son buenas o malas. Muchas personas han tenido situaciones menos que ideales en el pasado y aún así lo han hecho muy bien a pesar de esos problemas. Después de terminar Star Wars, estaban en una forma financiera tan mala que ni siquiera podían pagar la portada para el lanzamiento de la película. Al final, cuando se filmaba la escena en la que cientos de personas disfrutan del regreso triunfal del héroe, no había mucho dinero para contratar extras. Pero idearon un plan inteligente. Movieron a las pocas personas que pudieron contratar alrededor de una gran sala. Quitar las cámaras movió a estas personas a un área diferente y luego siguió grabando. Lo hicieron cinco veces y luego mezclaron los cinco patrones juntos. Así que un plan inteligente salió bien. Pudieron hacer que pareciera que había cientos de extras en la sala al final de la filmación moviendo algunas personas en diferentes partes de la sala. George Lucas debía mucho dinero, pero eso no lo hizo dudar de su sueño y meta ni un poco menos. Fue valiente cuando pidió al estudio que perdonara sus deudas dándole los derechos de los juguetes y otros bienes de Star Wars. Estuvieron de acuerdo. Más de 1,5 billones de dólares en juguetes de Star Wars han sido vendidos por las compañías de Lucas en los últimos 20 años. Construyó Industrial Light & Magic, una de las mejores compañías de efectos especiales del mundo, con el dinero que ganó vendiendo juguetes. También tuvo el coraje de reformular su trilogía de Star Wars para que se mantuviera fiel a su idea original desde el principio. La gente quedó asombrada por lo bien que le fue a estas nuevas películas y trajeron a un nuevo grupo de fanáticos de Star Wars cuando se lanzó por primera vez y cuando salió de nuevo, fue un gran éxito. Lucas nunca renunció a su meta, incluso cuando las cosas salieron mal y logró victorias más allá de sus sueños más salvajes. Mucha gente se siente mal cuando piensa en lo que ha pasado en sus vidas hasta ese momento. Creo que mi destino no es ser exitoso, piensan. En todos mis años, nunca he podido hacer que nada funcione. Eso dicho, todas las personas que son exitosas saben que el pasado no determina el futuro. Si permites que tus resultados actuales determinen quién eres y cuán exitoso puedes ser, es probable que te desanimes y pierdas oportunidades en el futuro. Es como tratar de averiguar qué camino tomar para ir al trabajo mientras miras por el espejo retrovisor en lugar de la carretera frente a ti. Las cosas no van bien si interpretas tu situación actual como un resultado directo de tus pensamientos, decisiones y acciones pasadas. Si continúas pensando, tomando decisiones e incluso actuando de la misma manera que te llevó a donde estás ahora, es muy probable que obtengas los mismos resultados y no más. Después de ganar 5 mil dólares al año, podrías decidir que eres del tipo que gana 25 mil dólares al año. Es poco probable que te den un aumento salarial en los próximos años si tomas esa decisión. Podrías aspirar a ganar 30 mil o incluso 40 mil algún día, pero rara vez superarás los 60 mil a menos que elimines la idea de que solo puedes ganar 25 mil al año. El pasado no determina tu futuro, la edad tampoco, lo que obtienes depende de cómo piensas y actúas. No necesitas estar de acuerdo con esto ni pensar de la misma manera. Puedes cambiar lo que sucede al cambiar tu forma de pensar. Puedes cambiar tu vida si comprendes este concepto. La mayoría de nosotros nunca lo hemos hecho antes, pero el primer paso hacia el verdadero éxito es dejar de centrarse en lo que no quieres. Muchas personas no obtienen lo que quieren en la vida porque no saben lo que quieren. Pueden tener una idea general, pero no pueden definir con certeza a lo que significa el verdadero éxito para ellos. Las cosas que no quieres vendrán a tu vida si sigues pensando en ellas. Lo que pensamos se hace realidad. Si piensas constantemente en lo que no quieres, eso es precisamente lo que sucederá en tu vida. En lugar de conformarte, quiero que te conviertas en financieramente libre y es una declaración clara que puedes hacer. Puedo mostrarte cómo alcanzar esa meta. No ser lo suficientemente bueno no conecta con el espíritu humano y necesitas esa energía para alcanzar tus metas. Tu objetivo debería ser tan emocionante que te de mariposas en el estómago. Así es como usas el poder de tu mente para ayudarte a alcanzar tu meta. Hace mucho tiempo escuché una historia increíble sobre el famoso Sir Lawrence Oliver. Resultó que estaba interpretando el famoso papel de Hamlet en Broadway una noche. Dio una actuación tan impresionante que toda la multitud quedó cautivada. Tan pronto como pronunció su última línea y cayó el pesado telón, la multitud aplaudió tan fuerte que cayeron diez telones en total. Un amigo cercano de Oliver tuvo la suerte de estar allí en este evento inolvidable. Optó por elogiar al actor y decirle al director del escenario que estaba presente. Sin embargo, lo que el director encontró en el camerino de Olivier fue a un hombre de mal humor. El famoso actor desquitó su ira con una silla, girando y rompiendo un estante lleno de botellas. El director del escenario quedó impactado y preocupado, así que tuvo que preguntar ¿qué te pasa? La actuación más sorprendente de tu carrera fue justo lo que hiciste. Oliver se volvió con ojos ardientes y dijo sé que fui impresionante, respondió, pero no entiendo por qué la mayoría de nosotros estamos atrapados en esta situación, aunque seamos éxitosos. Todavía hay un gran signo de interrogación que necesita ser explicado. No podemos repetir lo que hicimos porque no conocemos los pasos que nos llevaron allí. Todavía no hemos encontrado la receta mágica y no sabemos si alguna vez volveremos a ser exitosos. No siempre hacemos lo que decimos que haremos o desperdiciamos los beneficios que obtenemos o lo hacemos bien en algunas áreas de nuestras vidas pero no en otras. por ejemplo, podríamos sentirnos ricos pero no tener suficiente salud o relaciones o tal vez estemos contentos con nuestro salario aunque tengamos buena salud y excelentes relaciones. Para ser consistentemente exitoso, necesitas saber qué te hace exitoso y ser capaz de pensar y actuar de la misma manera una y otra vez. Es como aprender a abrir una caja fuerte, necesitas conocer todos los números y hacer movimientos exactos. Si lo haces bien, la caja fuerte siempre se abrirá para ti. La gente no siempre obtiene lo que quiere, incluso cuando tienen claro lo que quieren y actúan con sabiduría. A menudo, esto sucede porque no creen que lo merecen. Para disfrutar plenamente de los beneficios del éxito, debemos deshacernos de todos los sentimientos de no ser lo suficientemente buenos. Todos merecemos lo mejor para nosotros mismos, pero nos frenamos cuando olvidamos este hecho. Podemos ser exitosos una vez y luego decidir no intentarlo de nuevo. Mucha gente mira en su corazón y encuentra metas hermosas como ser un cónyuge amoroso, un gran empresario, un líder inspirador o una persona amable que ayuda a los demás. Pero debido a que sus pensamientos son limitados, olvidan estas buenas ideas. Piensan, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo lo necesario, solo las personas malintencionadas logran la riqueza, no soy lo suficientemente digno o incluso no merezco eso. Simplemente no se permiten creer que merecen todas las cosas buenas que desean. Eres el único que puede deshacerse de estas ideas limitantes y darte un profundo sentido de valía nuevamente. Para actuar y pensar con honor, necesitas creer que eres digno. Tómate un momento para pensar en el maravilloso milagro que eres. El simple acto de levantar tu brazo es algo que puedes dirigir solo con tu mente. Para que tu deseo se haga realidad, los 157 músculos entre tu codo y tu muñeca deben funcionar juntos perfectamente. Estudios han demostrado que cada uno de nosotros tiene suficiente energía almacenada para iluminar toda América del Norte durante una semana en términos de kilovatios. Eso te hace muy valioso. Ahora mismo, eres igual a miles de millones de dólares. Cuando sepas lo valioso que eres y cuánto mereces las cosas buenas que quieres, podrás crear una visión personal que se ajuste a tu grandeza. Esta imagen representa tu mundo perfecto. Es una imagen de cómo sería tu vida si todo saliera como deseas. La manifestación divina, la energía primordial, la conciencia suprema o la inteligencia cósmica quiere mostrar lo grandioso que es a través de ti. Son tus deseos. Por eso Jesús dijo, es bueno que tu Padre te dé el reino. Tu potencial ilimitado es el mejor regalo que Dios te ha dado. Tu mejor regalo a Dios es aprovechar al máximo tus habilidades. Tienes el poder para alcanzar tus metas si realmente las deseas. Nuestros deseos más profundos provienen de nuestro yo divino y ese yo siempre tiene los recursos para hacer realidad nuestros sueños. Sentirse digno y tener un propósito en la vida van de la mano. Necesitamos sentirnos dignos para tener un propósito valioso y necesitamos tener un propósito valioso para sentirnos dignos. La idea de tener una casa nueva, un buen auto y otras cosas es genial, pero ¿realmente te apasionan? Todos merecen comodidad y cosas buenas en la vida, pero lo que realmente nos alimenta es tener un propósito grande, algo más grande que nosotros mismos hacia lo que podemos trabajar y dar nuestras vidas. Finalmente, querido amigo, cada uno de nosotros tiene un deseo profundo de desarrollar completamente nuestra grandeza y potencial. A veces este deseo es más fuerte y más real, pero todos tenemos el deseo de ser y hacer todo lo que podemos. Tener un propósito claro es importante por dos razones, mantiene vivo nuestro corazón y nos hace sentir que merecemos las cosas buenas que queremos. No es suficiente tener una gran mente, relaciones amorosas y cuerpos y almas sanos para ser verdaderamente exitosos. También es importante tener estabilidad en nuestras finanzas. El éxito no es sólo ganar dinero, también se trata de sentir la plenitud de lo que realmente somos. Desafortunadamente, en nuestra sociedad es difícil ser todo lo que somos y vivir una vida plena si no tenemos suficiente dinero para vivir adecuadamente. Necesitamos tiempo y dinero para comprar buenos libros y leerlos, es importante que podamos hacer todo lo que sea importante para nosotros, como viajar y aprender sobre otras culturas, escuchar y entender música grandiosa y hacer todo lo demás que nos haga feliz. Al llegar al final de nuestro viaje de la mediocridad a la grandeza, es importante tener en cuenta que el camino hacia la transformación no siempre es sin desafíos, pero siempre vale la pena el esfuerzo. El poder para modificar tu destino y llevar tu vida a nuevas alturas reside dentro de los secretos que hemos descubierto y los conceptos que hemos investigado. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no es suficiente. Lo que finalmente te acelerará hacia la grandeza es la aplicación de este conocimiento, la práctica diaria de los hábitos y la mentalidad que hemos discutido y la mentalidad que tienes sobre ti mismo. A medida que avanzas desde este momento en adelante, es importante tener en cuenta que tienes el potencial para lograr grandes cosas dentro de ti. Acepta las dificultades, regocíjate en los éxitos y asegúrate de no perder de vista los objetivos que has establecido para tu vida. A lo largo de tu viaje, no hay límite para lo que eres capaz de lograr si eres dedicado, persistente y tienes una firme confianza en ti mismo. Los invito, queridos amigos míos, a construir la vida excepcional que estás destinado a vivir, atreviéndote a soñar en grande, viviendo valientemente y creando la vida que deseas. Este momento marca el comienzo de la trayectoria ascendente desde la mediocridad. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble y útil. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!